¡Pasa el salto! Presentísimo señor presidente de la República del Perú. Don Perro Nacido de Dones, bien acompañado en su comitiva, le damos un fuerte y caluroso aplauso. ¡Señor Presidente! ¡Pero, compañero, Pedro! ¡Pero, compañero! ¡Pero, presidente! ¡Pero, presidente! ¡Pero, presidente! ¡Pero, presidente! ¡Pero, cuero, cuero! ¡Tengo un niño! ¡Cajaruro! ¡No, yo soy su prefecto! ¡La mamá! ¡Su prefecto del distrito de Cajaruro! Un niño le está dando la bienvenida a nuestro señor Presidente de la República del Perú. En estos momentos... El aplauso de bienvenida a nuestro Presidente de la República. Acompaña una niña, alcaldesa de una de las importantes instituciones educativas de nuestra provincia. Señoras y señores. Acompañan a nuestro señor Presidente de la República, Alan García Pérez. Acompañan también el señor Presidente del Directorio de Electro Oriente. Señor. Nuestro alcalde haré entrega de algunos presentes. Primero, a nuestro señor Presidente de la República del Perú. Producto que simboliza a nuestra región con el alforja respectiva. El aplauso. Producto de la zona como el café, el cacao. El chocolate que ya está en poder de nuestro Presidente. También al señor Viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Don José Martín Dávila. Los aplausos. Señor Presidente del Directorio de Electro Oriente, Don Magno García Torres, hará la entrega de unos presentes. A nuestro excelentísimo señor Presidente de la República. El aplauso. Lo mismo hará con el señor Viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Don José Martín Dávila. Aplaudimos este bonito gesto. Señor Viceministro de Electricidad, señor representante del directorio del Electro Oriente, señor prefecto regional, señor alcalde de Yudcubamba, Señor, su prefecto, queridos compatriotas, querida niña, a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a los paisanos, a los vecinos, a todos y cada uno de ustedes, un honor estar con ustedes nuevamente. Y es más honroso estar en esta provincia que nosotros de la infancia conocimos esta tierra como Bagua Grande. Y al frente están aquellos lugares donde plantábamos el arroz, hablábamos con el prefecto, donde cegábamos ese arroz también. Pero hoy en este gobierno, donde hay el esfuerzo para darle la mano al agricultor, para hacer del agricultor un verdadero potencial, para garantizar la alimentación a la familia, no se puede aislar de un tema que se está hablando en este momento. Esta es una tierra no solamente de culturas ancestrales, sino también de sociedades que saben salir de abajo, como hemos salido nosotros y como hemos salido cada uno de las familias. Hoy venimos a este espacio a decirle a la región de Amazonas, a Utcubamba y al Perú, que venimos nosotros a honrar nuestro compromiso por encargo de este pueblo. Un pueblo como Utcubamba, que no dudó en elegir a un vecino, a un compañero, a un ciudadano más como ustedes. Y porque conocemos la realidad, y señor viceministro, de lo que acaba usted de mencionar, voy a contar el tiempo, voy a contar las semanas para que esto se ejecute y se le dé el espacio y se cumpla lo que necesita la población. Hoy estamos una vez más, como hemos hecho en diferentes puntos del país, inaugurando tres importantes obras. La ampliación de la capacidad de transformación de la subestación de esta ciudad, que permite mejorar la calidad de servicio de electricidad y disminuir los cortes de energía. Ahora los tiempos ya son modernos, ahora los tiempos ya son otros. Y eso no me deja mentir muchos compatriotas, compañeros como Leonides, compañeros del colegio como Raúl, como Carlos, que no esperábamos, no teníamos espacio para estudiar en la noche, si no teníamos que hacerlo de madrugada, porque en aquellos tiempos no había los servicios, no había presencia del Estado. Si había para los grupos de poder, si había para las grandes capitales. Y si falta energía, acá en Ucubamba, en este casco urbano, en donde la ciudad es una ciudad pujante, atractiva, ¿cómo estarán los rincones más alejados de esta misma provincia? ¿Cómo estarán los lugares más alejados de esta misma región? Y por eso vamos a recorrer Cóndor Canqui y la frontera. Vamos a entrar por la entrada, por la cordillera del Cóndor para visitar estas comunidades, estas comunidades nativas. Tenemos que hacer que cada centavo, que cada inversión, se convierta en un derecho constitucional del ciudadano, como aplastar un botón y tenga el servicio que garantice a la familia, no solamente para estudiar, sino también para que facilite el desarrollo para la industria, para la educación, porque solamente así, haciendo un trabajo en conjunto, vamos a sacar adelante a los pueblos, a las familias. Y ustedes, queridos compatriotas, cuando vemos por lo medio de comunicación, cuando se han invertido millones de soles diciéndole al pueblo, te damos una obra, te damos esto, y a veces no llega a la familia. Y han habido peleas políticas hacia tiempo, cuando el alcalde se pelea con el gobernador, el gobernador con el ministro, el congresista o el congreso con el gobierno, año tras año, y esa comunidad que pide una escuela, que pide la construcción de seguro perimétrico, que pide su universidad, que pide su colegio, que pide un puente, sigue la necesidad ahí. ¿Cómo tenemos que hacerla? Ayer ustedes en Utcubamba, en Amazonas y el pueblo peruano, participó de esta fiesta democrática, de la elección de las nuevas autoridades. Y desde acá, saludo, como presidente de la República, a las regidoras, a los regidores, a los alcaldes, alcaldesas, a los consejeros regionales, y a los gobernadores regionales, que el pueblo ha depositado su confianza en ellos, que hay que sacudirnos de este flagelo, como es el problema, gran problema de la corrupción. Pero esa corrupción, que somos testigos todos, que hace tiempo, hace décadas, hoy se la quiere cubrir con un manto, para echarle la culpa directamente al gobierno, y hacerle ver, que este gobierno, también es igual que ellos. Y desde acá invoco, a las nuevas autoridades, que si no trabajamos de la mano, los tres niveles de gobierno, poco o nada se hará. Este gobierno, está comprometido, con las autoridades salientes, y las entrantes. Esperamos de que las salientes, trabajen hasta el último día de su gestión, pensando en su pueblo, y las que ingresan, también, hagan todo lo posible, para responder a la expectativa, y a la confianza que ha dado la población. Lo decimos así, porque son las autoridades, que eligen la población, son las autoridades más cercanas, las que conocen más de cerca la necesidad. Y muchas veces hemos visto, que hay autoridades, que llevan un proyecto macro, un proyecto grande, descuidando lo más emergente. Cogen un proyecto grande, porque hay más inversión, en un proyecto donde se llene de cemento, pero no se dan cuenta, que a su lado de la municipalidad, a su lado, hay una escuela cayéndose, hay un pueblito sin agua, hay un barrio en pésima, condiciones. Entonces tenemos que empezar, por las necesidades más urgentes, y más emergentes, que tiene nuestro pueblo. Anuncio desde acá, que este gobierno, tiene la plena disposición, para trabajar juntos, y ver, de que la población, no come discursos. La población, no se alimenta de ideologías, de críticas. Nuestro pueblo, necesita tener un centavo, en el bolsillo. Nuestro pueblo, necesita tener un pan, para llevar a sus hijos, un pan para llevarse a la boca. Y de eso, tenemos que estar, preocupados todos los días, que para eso, hemos venido. Y las autoridades, tenemos que ser autoridades, para dar la cara al pueblo, y no para actuar de espaldas. Y por eso, anuncio que desde acá, vamos a convocarlos a Palacio, a las autoridades electas, para que también, nos hagan llegar, cuál es su plan de trabajo, cuál es su perspectiva, pero que también, asuman, juntamente con sus autoridades, el dirigente del barrio, la autoridad local, porque tenemos que ser, vigilantes como pueblo, de las inversiones, que se haga, y de lo que reciben, nuestras autoridades, y que el último centavo, debe invertirse, en favor de la población, y las obras, se hagan juntamente, con la población también. Queridos compatriotas, nosotros vinimos, con algunos ministros, hace muchos meses, a ver el tema, de algunos damnificados, por el terremoto, que pasó en esta zona. Y voy a pedir, un informe inmediato, pero también, invoco a las autoridades, para que estas cosas, no queden, no queden en palabras, y no queden en el tintero. Y también, el otro, el tema del agua, para esta provincia, que es un tema emergente, un tema urgente, de esta población. Hemos hablado, también, con el Ministerio del Interior, para ver el tema, de la escuela, de la policía, que tenemos que, de una vez por todas, encaminarla. Hay pueblos, que necesitan una universidad, y tenemos que trabajarla, porque la educación, es un derecho, que no se puede, seguir truncando. Este pueblo, que se ha hecho solo, así como el resto, del pueblo del país, necesitan tener, el mismo trato, tener las mismas oportunidades, y por eso, estamos acá. En la tarde de hoy, estoy convocando, de emergencia, a una reunión, con algunos ministros, para atender, temas, no solamente, de Ucubamba, sino, de la región de Amazonas, que se han quedado pendientes. Pero hay la voluntad, y este firme compromiso, de volver pronto, a Ucubamba, para ver el tema, de nuestros hermanos, que hace tiempo, no, hace tiempo, estamos con esa deuda. Nuestros hermanos, Aguajún, la comunidad de nativas, y ahí, vamos a ver, de qué manera, encaminamos, esta lucha. Este pueblo, peruano, tiene una sed de justicia. El pueblo peruano, sabe que, sus autoridades, le deben hace años, hacen décadas, como el tema educativo. En todas las regiones del país, en todos los pueblos, hay carteles, al frente, de las autoridades, que piden, una serie de, y exigen. Pero no es, una situación de exigir, es la responsabilidad, del gobierno, que las tiene que atender, porque es su derecho, constitucional, de la población. Queridos compañeros, compatriotas, el año 2023, debe ser el año, del relanzamiento, y profundización, de la verdadera, descentralización, y la democracia, para avanzar, con el cierre de brechas, que tiene este pueblo, y hacer realidad, las demandas, el sueño, y la esperanza, que tienen todos los compatriotas. Un abrazo, para todos y cada uno de ustedes, está por acá, nuestro jefe, de actividades, y está Jaime, atiéndalo, hay unos carteles, y unas, unas demandas allá, unos sobres, que tienen que entregar, nuestras comunidades. un abrazo, para todos y cada uno de ustedes. ¡Viva Ucubamba! ¡Viva Amazonas! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Palabras, del excelente listísimo, señor presidente, de la República, profesor Pedro, Castillo Terrones, le damos, otro aplauso, fuerte. A continuación, la fotografía oficial, por favor, si fueran tan amables, para luego ya, ingresar a la estación, de energía eléctrica, y proceder, al acto, de inauguración. Adelante. En estos instantes, nuestro excelentísimo, señor presidente, de la República, del Perú, don Pedro Castillo Terrones, se acerca, a unos niños, que le harán la entrega, a los niños, y niñas, Ucubambinos. El aplauso. Se toman la fotografía. En estos instantes, nuestro presidente de la República, electro oriente, para el acto, de inauguración, de incremento, de la capacidad, de transformación, en sec, va a guardar, tan importante, para cada uno, de los pobladores, de Ucubamba. señor Alan García Pérez, al cual va nuestro más profundo, agradecimiento, a nombre, de los Ucubaminos. lo que nos hagan, de losotzdeaños, Gracias. Gracias. En estos instantes, nuestro Presidente de la República cortará la cinta en señal de inauguración de este importante transformador. Conjuntamente con el Viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, José Martín Dávila. Proceden al corte de la cinta, el aplauso. Muchísimas gracias. Excelentísimo. 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 Gracias. 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 Gracias.